Sí, la verdad que sí, venía con la intención esa y hacerlo un poco mejor en lo que es con los pros. Me falta un poco de ritmo porque es muy difícil correr bastantes carreras en ruta en el tema del tándem, coinciden y no he llegado con mucho ritmo y lo he pagado un poco al final, que me ha faltado para estar un poco más cerca con los pros, que era la intención que tenía. El domingo, el domingo intentaremos estar lo más arriba posible. Vengo bien de forma, queda un mes para el mundial de paraciclismo, o sea que estoy bien e intentaremos luchar por las medallas, hemos venido a eso.